Hola, adiós. Vaya, seguimos la pesca, aunque no hay pesca, porque no hay pescado. Quiero ver. Vení vos, vení. Vos estás más cerca que yo. Fuimos a hacer un bandado, lo agarraron. ¿Quién dice que no hay? Este, este. Yo agarré un montón de pelos, bebo. No, es en las manos de la alma, bebo. Esa ligotita la agarró también. Cierro peluda, alma. Maribel. Sí. ¿Quieres? Hay que tener raza, bebo. Mira, esta bicha tiene más pelos que yo, bebo. No, la misma cantidad es lo que tiene más grande. Oye. Esa es la raza peluda. Sí, ve la raza peluda. Mira ahí. Ahí empieza la raza china, miren. Le agarró allí unas acudas. ¿Vos dormido andas todavía? No. Es una budita, be. Una budita. Es así, así aguanta el tostón. Esa ya no aguanta. Exacto. Pero esta chiquita. Pero todavía no aguanta media tortilla. Bien ya. Eso no. Preguntame a mi si no. Tírala, ya va. Agarró tapuras. Pues si, en los secos. No. Nosotros antes éramos retos para pescar cuando éramos jóvenes. Yo les andaba deteniendo las cosas y era que bueno era. ¿A dónde fue? Aquí vamos a pelear, be. A mí no me dijeron. Ay, angelita, angelita. Desde que te he pedido te ha puesto rara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieres pelear. Ah, no quieres. Se hubieran quedado. Se hubieran quedado. Lindas señoritas lavándose las manos en el río. Hueviando. Hueviando estamos. Pero hasta aquí no hay, macho. Esa es una anguilla. Aquí no hay. Hayas visto unos videos vos de qué. No veo de China o Japonesa, a ver. Yo no sé por qué, pero no siento que hayan. De las anguillas, las puras puleras. Como de las... Ajá. Crudas. Crudas. No, son locos. ¿Crees que ahí ya no entienden? Pónganse las cinco allí. Para la portada. Sí. Agachadas. Sí. Hueviando. Práctica. Espera ven que me voy a acomodar. Digamos que está... Se te fue uno. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hueviando Maribel! ¡Hueviando Maribel! ¡Hueviar! Aunque es a la Fátima. ¡Jajajaja! 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 ¡Ay, cuidado! ¡Jajaja! ¡Que se me va a tocar una piada! ¡Jajaja! ¡Y aquí no hay nada! De hecho, vamos a ver allá arriba. ¿Ya estamos, macho? Sí, eh. hermosas chicas pescadas lindas señoritas lindas salvadoreños mi hijo tiene razon no yo estoy hablando del titulo no de ustedes de nada ya sabes cuando quieras ya la fue bien pero no tiene hola hermano aquí si hay pescado en el fuego el tuntún tiró la atarraya la bomba lo que hacen allí anda pescando el tuntún si vas a agarrar el tuntún y aquí cuando se puede el pecado de blu padre que el tuntún aquí tiene la atarraya a pescar el tuntún chacalín esta buena la bicha es que no agarre el chacalín es no es aventurera vete la mano que toca vete la mano 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 Venga a meter la mano Es en serio Es en serio Ah si ya le vi los pelitos Jajaja Ahí está El chacalín El chacalín Está grande la Sí, 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 está bueno Ángela, ángela agarré Te ganó Ángela Faltan tres bichos que agarren muchachos Ni los bichos Ni siquiera andan agarrados de estos bichos ¿Qué? ¿Qué? Es que tiene el hermano Yo paro que habías agarrado pero me hablabas ¿Tienes la tarjeta, hermano? ¿Cuál tarjeta? ¿Cuál memoria? ¿Cuál memoria? Ya le he venido a Everbos y Gran Goyo Tiene ¿Qué? ¿Y a Everbos y Gran Goyo? ¿Quién? Esta ¿Puedo yo? ¿Esta la puede? Sí, 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 sí... ¡Púrense de pegas! ¡Púrense de pegas! ¡Púrense de pegas! ¡Púrense de pegas! ¡Nalga! ¡Uno! ¡Uno! ¿Esta miedo le tiene? Hasta por allá llega. Pero así es el islama. Hay que romperle por aquí. ¿Ah? Y no hay nada. Hay que romperle por aquí. Hay que romperle por aquí. Hay que romperle por aquí. Dale por otro lado. Ya se ha muerto. No levantes mucho. Ya agarraste vos, Angélica. Nunca pues. Angélica. Angélica. Vos Angélica Herrero. Ya agarraste. Eder lo te doy todo. Te ha ganado la alma y la Fátima. En la atarraya van a traer un cinturón. Y se va a acordar de mis palabras. ¡Vame que Eder me voltea a ver! ¡Uno! 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 Te vas a dejar que te ganen, Angélica. Te vas a dejar que te ganen. ¿Quién? La alma y la Fátima. ¿Por qué? ¿De qué? Ella ya agarraron. ¿Maché? 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 Están orificios. Un respirador. Sí. Ahí no hay agua, loco. Un respirador que le dejaron a la vaina. Para que no se ahogue. ¿Puede respirar? Ahí arriba. ¡Sáquenlos todos! Sí, va a revisar esto. ¡Maché! ¡Maché! Pues regresamos ahorita porque todavía sigo grabando. ¡Maché! Estoy agarrando aire, iba. Sí. ¡Maché! ¡Maché! ¿Y este es el que nunca ha pescado? ¿Este puede agarrar? No, si cuantas veces lo has visto pescando. ¿Qué? ¡Hay cuevas! Sí, si por todos lados hay. ¿Qué? Cuevas hay, lo que no hay pescado. ¿Se le puede dar cuenta a los primos? Están mudados. ¿Agarraste otro? Sí. ¡Ja, ja, ja! Están mudados. ¡Ja, ja, ja! ¡Niango, Landa! ¡Niango! ¡Niango, Landa! ¡Niango, Landa! ¡Niango, Landa! ¡Más pescado aquí! Allí ven la Maribel. ¡Maribel! Están mudados. ¿Quién? Los tres que han agarrado mudados están. Entonces, dale ánimo a las bichas que dan. Hay tres que han agarrado, pues. ¡Ja, ja, ja! Dale ánimo a las bichas para demostrarles que es una aventurera. Aconsejame a esas bichas. Y a los bichos también. Están bien. Voy. Voy. Y nos la volcamos y están ustedes ahí. Pásale. Dale pues. Dale. Dale excusa. Quitate que te van a agarrar esto. Dale excusa. Adolfo, quítate. Ya. El vuelo Allá en el aerobol Allá en la tarra de lluvia Yo pensaba que la policía venía Una manada ¡Aplausos! ¡Aplausos! Solo vas quedando vos y la pati que no han agarrado La pati ni los pies La pati ni los pies La neón ni los pies La neón ni los pies La pati ni los pies Nadie mencionaba A ver si esta chiquita Agarré una Agarré una Agarré una Quiero ver